Gracias a Dios, muy bien, el grupo está muy bien preparado, hemos tenido una buena pretemporada donde hemos tratado de sacar el mayor provecho al mes, casi dos meses que hemos tenido de pretemporada y el grupo está bonito, está unido que es lo más importante y con el deseo de que se llegue el día de mañana para poder debutar de la mejor forma. Gracias a Dios, nuestro gerente deportivo ha hecho un gran trabajo donde nos ha ayudado muchísimo en poder inscribir a las jugadoras lo más rápido posible y contamos con ocho jugadoras de las nueve que hemos dado la bienvenida al equipo, vamos a contar con esas ocho jugadoras para el partido de mañana y son jugadoras que vienen a sumar, a aportar al equipo y que vienen a aprender también porque siempre nosotros tratamos de torneo a torneo, ir dejando un poquito más de enseñanza y sabemos que ellas les vamos a sacar el mayor provecho también para el equipo. Sabemos que es un equipo que nos puede hacer mucho daño, por eso son las campeonas actuales pero creo que hay jugadoras específicas de ellas donde nosotros tenemos que enfocarnos directamente tenerlas muy vigiladas y tratar de sacarle provecho a eso de nosotros a tratar de tapar bien la salida de juego de ellas, cubrir bien las jugadoras que nos pueden hacer daño y hacer nuestro partido, hacer nuestro juego que estamos acostumbrados a hacerlo de buena forma y tratar de hacerle daño lo más que podamos. Sí, último entreno el día de ahora antes de empezar el torneo, creo que todas estamos ansiosas y es lo que más esperábamos y ya se vino el día. Ellas tienen jugadoras individuales a las que hay que ponerle atención pero nosotros como te digo ya que las conocemos bien creo que no será un problema ya estamos preparadas y creo que nos saldrá bien el partido. Pues hemos tenido quizás una preparación algo larga ya que ha sido de un mes y medio hemos trabajado más que los otros equipos, creo que ahora no hay excusa estamos bien físicamente, como te dije mentalmente que era quizás nuestro problema el torneo pasado éramos mentalmente un poco débiles, creo que hemos trabajado mucho en eso tenemos un grupo más unido que en torneos pasados y creo que eso nos va a ayudar bastante. Sí, la verdad es que estamos, como dijo anteriormente Zuli, estamos muy ansiosas de comenzar este torneo sabemos que nuestro primer partido es un poco difícil pero no imposible sabemos cómo juegan las demás jugadoras, sabemos la capacidad que nosotras tenemos con este nuevo grupo, con las nuevas compañeras que vienen a apoyarnos a dar un poquito de su granito de arena y que es muy importante para el equipo también. Pues la verdad es que siento que ha sido muy bueno pensamos que les iba a costar pero no, que cada una tiene su posición algunas nos hacía falta en medio y ahora tenemos para complementar para que le ayuden a nuestra capitana. Pues la verdad es que lo tomamos como un partido cualquiera sabemos lo complicado pero tenemos las condiciones y la capacidad para salir adelante y sacar un buen resultado.